¡Escúchalo, Joan Jelen! Me enamoré de la mujer equivocada Me ilusioné con sus palabritas de amor Me comí el cuento de que en verdad me quería Pero la porquería con otro me engañó Fui tan ingenuo al entregarle mi cariño Sabiendo que ya había tenido un viejo amor Nunca pensé que me tomara por despecho Para desahogar en mí todo su dolor Con el cuentico de que se encontraba sola Me acerqué a ella con la mejor intención Me fui por lana pero salí trasquilado Porque al final mi amor muy poco le importó Eso me pasa por haber creído en ella Lamento mucho todo lo que sucedió Es preferible vivir solo al fin de cuentas Que vivir engañado por un falso amor Hoy vienes a mí dolida y perdida Ya no te quiero ver, adiós porquería ¡En la verdad! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 De nada sirve ser uno fiel y sincero Y preocuparse por brindarles lo mejor Para que el día menos pensado no lo engañe Y recibir otra herida en el corazón Ojalá algún día no vuelvas arrepentida Y de rodillas implorándome perdón Y sea yo el que me ría en tu cara Por haberme pagado con una traición Con el cuentito de que se encontraba sola Me acerqué a ella con la mejor intención Me fui por lana pero salí tras mi lado Porque al final mi amor muy poco le importó Eso me pasa por haber creído en ella Lamento mucho todo lo que sucedió Es preferible vivir solo al fin de cuentas Que vivir engañado por un falso amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!